A solas al muerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo solto a mí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hay hoy en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las ames guardan silencio, y tan solo soy esa voz de amor, inmensa paz al alma dará. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hay hoy en él allí, con nadie podré temer. Con él encantado yo estoy, aunque el entorno lleguen las sombras, más que ordena ir, y a escuchar yo voy, su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hay hoy en él allí, con nadie podré temer. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, 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 y me dice que suyo soy,